¡Súper Mario Maker! 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 ¡Súper Mario Maker Maker! ¡Súper Mario 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 Maker Maker! ¡Súper Mario Maker Maker! ¡Súper Mario Maker! ¡Súper Mario…. ¡Súper Mario Maker Maker! ¡Súper Mario Maker! Y la verdad, hace unos niveles que yo alucino. De verdad que alucino muchísimo. Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vale, aquí tenemos esto. Creo... Creo que estoy atisbando lo que hay que hacer al final O sea, creo que tenemos que entrar por la puerta Del inicio de la parte de arriba Me parece a mí que va a ser eso ¿Por dónde tenemos que ir? Ah, tenemos que ir por aquí Vale, ahora se quitará esto Saldrán monedas, tengo que quitarlas Y volver a activarlo, ¿vale? Entonces creo que tenemos que ir Por la parte de arriba de la derecha Para lo cual creo que necesitamos un saltador Y... La cuestión es ¿Dónde lo conseguimos? Pues no lo sé Vamos a ver Ahí está Vamos para arriba Vale, ¿y aquí dónde es? ¿Arriba o abajo? Yo supongo que arriba, tío Mira, mira, mira Mom, 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 mom Ahí está Ahí está, perfecto Vale, vamos para arriba Espérate, espérate Ahí está Perfecto Bien Acaba de salir esto justo Perfecto Entonces supongo que ahora lo puedo usar Mira, lo puedo usar aquí Pero espérate En realidad yo creo que podría haber usado El de la primera sala A lo mejor para esto No lo sé Vamos a ver Vale, aquí tenemos checkpoint Tenemos que ir por aquí Por aquí Vale Me encanta el parkour, tío En Super Mario Me gusta Minecraft Pero en Mario Ni te cuento Sobre todo cuando me caigo Es el mejor parkour del mundo I love it Vamos a ver, hombre Vamos a ver Aunque El que más me gusta Es el del Super Mario World, tío El Super Mario World Es un juego al que yo le he dado No sé cuántas millones Millones de horas Aquí tiene que salir un saltador Que creo que tengo que usarlo Aquí al principio Si no me fallan los cálculos Ah Vale Dios Vale Al ser pequeñito No sabía yo si iba a llegar ¿Es por aquí? Yes Yes Creo que ya nos lo pasamos ¿Puede ser? Sí señor Sí señor Pasadísimo nivel Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado muy bien Me han encantado los mapas Para el siguiente vídeo Pues ya Terminaremos el calendario de adviento Lo siento por el retraso En todos los aspectos Pero Yo quería haberlo hecho al tiempo Y bueno Pues no hubo manera Así que nada, chicos Si os ha gustado de verdad Dadle muchos, muchos likes Sobre todo Por el creador de los mapas Porque es un currazo impresionante Y son geniales los mapas Si no estáis suscritos Os podéis suscribir Recordad que abajo también Tienen las redes sociales Si no me seguís Y nada más, chicos Nos vemos en un próximo vídeo Chao 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 Chao